Hola gente de youtube, hola gente de youtube, ¿como estan? Bueno, este es mi primer video Hoy voy a jugar como mi primer video a Yuverse, vale No se Voy a poner esto porque estoy Vamos a ir Vamos a hacer 4 niveles Vale Porque 4 niveles Cada video Y le di Vale, eso fue rápido Vamos Cae, cae Bueno, ya Si, si Siguiente nivel este es un poco más complicado Más o menos así Uh, 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 le di uno, le di dos Yeeey Uno, tiene la parte complicada Y si Esos dos, esos dos Oh no No, no le di A ver, así No, tío, no Si, 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 si Si, 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 si o sincidad no, si, siempre me pasa lo mismo jejeje por favor, que pasa por que, por que en mi primer video, por que también voy a ver esos por que malditos no, no lo quiero ven ven a ver vamos a ver si puedo, si, si cae, cae, cae venga, y un tiro bueno mil mil, mil última uh vamos a batallar vamos a tirar muchos de estos si no lo gano espero que les haya gustado casi espero que les haya gustado adiós gracias a todos si no lo hagamos